A ver, las estadísticas están para romperla. Nosotros estamos cerca de romperla, bueno, bienvenido sea. Pero no es que nos volvemos locos por lograr eso. Sí nos volvemos locos porque teníamos que ganar hoy para seguir en la punta. Después, si se rompe una estadística, bienvenido sea. Si uno tiene la posibilidad de ser bicampeón invicto, bienvenido sea. Como dijiste vos, no es fácil, no es fácil. Quizá Olimpia lo hace ver fácil, pero no es fácil todos los días estar encima de los jugadores exigiéndole el máximo, que ellos entiendan, que ellos cambien muchas cosas a nivel futbolístico. No es fácil, pero bueno, como te dije antes, tenemos un plantel de leones que ellos sí lo hacen ver fácil.